¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Partiendo con lo que son los Grady, el segundo motor y el motor más castrante, yo creo que el mazo, bueno son dos motores castrantes Juego triple en realidad, Águila, doble alligator, doble cobra y un pequeño pero no indispensable, Limus Limus es el peor monstruo, Limus es el peor monstruo, no controla, no hace nada, solo nos sirve para el sincro de rango 8 ideal de este mazo que es Grady el Dragon Pero este monstruo además que nos da jugados, o sea si reventamos a Águila por efecto del limo para invocarlo, Águila te va a dejar controlar a un monstruo oponente Extremadamente bueno, por eso he jugado a uno, además que no lo queremos muchas veces ver en mano, queremos más que nada buscar, ¿ya? Juegos 2 y 2, lo que son las cobras y los alligator, porque hay muchas pocas veces que te tiran un Dark or un Ragex con tres temas Entonces alligator es como, ya, solo lo quiero para el combo con el impacto cuna gris Y la cobra, nadie juega Mirror Force, nadie juega torrencial, muy pocas veces lo tengo para el combo con la separación cuna gris, ¿ya? Y el Águila es extremadamente bueno, casi los monstruos que destruyen es lo ideal para estos monstruos, es ideal, además es el que hay el Gredil que pega más Defiende muy poco pero es el que pega más, ¿ya? Esos son todos los monstruos, no jugamos tantos monstruos, jugamos varios monstruos realidad, pero no jugamos Huntras porque el mazo no lo necesita Juega más trampas este mazo, ¿ya? Vamos con los hechizos, jugamos triple sueño interrumpido, sí chicos, el Dark or del mazo El Dark or con esteroides del mazo, cuando activamos esta carta hacemos Dark or y básicamente ponemos un Kaiju en el lado de cada uno Y tienen que batallar este tema Y además podemos robarla para buscar cualquier Kaiju, es una carta buenísima, es una carta buenísima de hacer dos con el globo o bajar monstruos No, ya, de tres, ¿por qué? ¡Porque puedes! ¿ya? Y jugamos doble campo Kaiju, terminamos con los hechizos Kaiju Porque a veces hay que reciclar, hay que buscar porque sí, las cartas de los monstruos Y además, le molesta a los oponentes, que ellos siempre pueden buscar un Kaiju, es un terror psicotágico, ¿ya? Juego lo que es doble impacto con una gris para poder buscar a todo lo que es solo Gredil Y poder hacer el combo loco con lo que es nuestro alligator que es reventar una y con alligator controlar, ¿ya? Es una carta buena, pero a dos porque prefiero dejar espacio para las trampas buenas del mazo, ¿ya? Jugamos doble de Twin Twisted porque el mazo a veces puede morir con el backroll Ya que si bajamos un Kaiju en el campo oponente y me tiran el tiro del warning ese Kaiju es como muero ¿Y qué me importa mandar al cementerio? No sé, un sueño interrumpido de los dos que tengo en mano Tal vez algún Gredil que quiera revivir con el efecto de limo Incluso limo funciona en el cementerio Tenemos varios targets, tenemos varios targets que no nos molestan mandar al cementerio Twin Twisted es una carta que nos va a ayudar a eso, ¿ya? Y jugamos también doble por off-goality porque nosotros partiendo no nos molesta lo que es no hacer especial Incluso si no podemos hacer especial, seteamos cualquier monstruo Gredil O invocamos cualquier monstruo Gredil, controlamos y pegamos Y más nada chicos, a doble de no te va a molestar Si te va a molestar es porque aquí hiciste hacer una jugada muy apresurada y no viste nunca, hermano, ¿ya? Pasando con las trampas Demos el espacio a la mejor trampa del mazo ¡Triple! Waking Mirror Force Chicos, jugamos Kaiju Sí, jugamos Kaiju Mira, que hay ocho Kaiju para que no se te olvide, ¿ya? ¿Y qué necesitan los Kaiju? Monstruos en el lado del oponente ¿Cómo hacemos eso de tener monstruos en el lado del oponente? Manteniéndolos ¿Y cómo nos vamos a defender con Waking Mirror Force? Vamos a setear todos sus monstruos Le vamos a sacar el monstruo más peligroso Ya, digamos, quiero invocarlo a un Gamaciel Le reviento eso y te invoco eso Y además paraste un ataque Y después tú vas a dejarte a tu monstruo fuerte como el Rey del Trueno Y reventarlo, ¿ya? La triple Waking yo digo que es obligación Porque vamos a defendernos Vamos a dejar monstruos en el campo oponente Para poder tributarlos, para invocar Etcétera, 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 ¿ya? Waking Mirror Force Pasando con las trampas Grey Dean Jugamos doble parásito Y una separación Una separación porque es solo el booster Y además es la conga para poder hacer controlar con la cobra Y además invocar dos, ¿ya? Pero más que nada es por la conga El parásito lo jugó a dos por razón Porque yo juego una Skildrain Una Skildrain porque he estado uno Y jugar parásito más Skildrain Mientras tu oponente no robe la Team Twisted O ya las haya usado Es casi ganar el golo ¿Por qué? Porque cuando te ataque directo El parásito va a invocar un Gredi Su monstruo más fuerte Tal vez con el efecto más perrón No va a poder hacerlo Vamos a destruir y vamos a controlar el monstruo más fuerte Y ahí Ganamos por tener el monstruo sin efecto más fuerte ¿Ya? Es extremadamente bueno este combo Y si tu oponente no se lo puede sacar Es porque ya en realidad perdió Por la misma razón de la Quaking Battleforce Yo juego doble Fendi Chain No juego Breakthrough Skill Y no juego Baylor ¿Por qué? No sé si Bueno, Baylor podría Pero no quiero jugar Hand Tracks en este más ¿Ya? Por la misma razón que la Quake Yo tengo que tener Sí, tengo que tener Monstros en el lado oponente ¿Cómo mantengo sus monstruos? Parando sus ataques Parando sus efectos Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí Fendi Chain hace muy buen trabajo Lamentablemente sí Es tifoneable Pero yo lo que pienso es jugar Fendi Chain Sobre Breakthrough Skill Porque además de parar Eh, un efecto Para el monstruo O sea, no puede atacar Y te defiendes Y este más a veces no roba nada A veces se roba por hechizo o trampa Que no nos sirve para jugar ¿Ya? Y vamos a poner un poco más caro el mazo Vamos a jugar doble salm de strike Y doble warn Y una warning Doble warning, ¿what? La cosa es que tenemos que Defendernos Y con esta carta Vamos a defendernos Tal vez el monstruo peligroso Que sepas que te puede Desbaratar el mazo Que el campo que hiciste Es el monstruo que tengas que negar Con warning o strike Así que vamos a dejarlas en el mazo Pasándolo extra Si chicos Juego 5 cartas Nomás en el extra Yo solo juego Doble dragon Con una gris Es extremadamente bueno No les voy a decir Que la jueguen a 1 A 2 Es justo innecesario El limo siempre cae a 2 por turno Y para los de cada Tienes que tirar Una veces Y luego una veces Es bueno Ya es bueno En los rango 3 Juego que es un Leviathan Y un Nightmare Shark Realmente Nightmare Shark Para pegar directo Y Leviathan Para pegar mucho Más nada Porque No hago más exits Más allá de jugar Un rango 8 Como lo que es Titanic Y por qué lo puedo hacer Porque tengo Un dragón Y algún Kaiju De nivel 8 Que no he contado ¿Ya? Tengo la posibilidad Voy a ponerlo por si acaso Puede ser Felgram Puede ser cualquier cosa Puede ser incluso Un Dark Matter O sea El Galaxy Puede ser Dark Matter Pero Titanic Y ya Y ahora pasemos A la razón De por qué yo solamente Juego 5 cartas En el Extra Deck Chicos Estamos hablando De un deck Que controla Que no le importa Mucho el Extra Deck Más allá Muy común Que tiene el Extra Deck Que es ese Y todas las demás cartas Del Extra Deck O sea Rango 4 Rango 5 Rango X O 5 X Se basan en lo que ya Controlen los Kaiju O los Grey Deel Los Grey Deel Van a hacerte Lo Extra Deck Tú sabes Tú normalmente Para un torneo Tú sabes Que están jugando Tus contrincantes Entonces sabes Que le vas a controlar Mucho a los monstruos Ya entonces Pones los otros Los otros 10 espacios Los otros 10 espacios Son Imaginación Son solo Son solo su trabajo Porque en realidad Yo les podría poner Incluso un Durant Hall Por mazos de nivel 1 Podría jugarles Un Stardust Charge Si el oponente Juega a niveles 3 También O sea Niveles 1 Y se los controle Guareva Es cosa de ustedes Los otros 10 espacios Así que Eso chicos Y muy bien chicos Hasta aquí llegue el video Recuerden Comenten y suscríbanse Denle like al video No olviden visitar Lo que son los canales recomendados Los que les dejo aquí En la casilla de recomendados Del canal Obviamente Tienen que ir a visitarlos Chicos Si les gustan esos canales Suscríbanse también Y Esto de mes No va a haber semana temática Lo siento chicos No tengo que más No he testeado casi nada Que pueda presentarles Y no quiero Prometerles algo Que no voy a poder traer ya Pero si Les voy a traer Desprofile Les voy a traer Blogs Les voy a traer Todo lo demás Incluso si puedo Les traigo un side En contra de X más Pero Eso depende De mi disponibilidad De tiempo Muy bien Así que hasta aquí Llega todo chicos Adiós